Para muchos la lluvia ha significado abundancia, pero algunos comerciantes del centro de la ciudad no pueden afirmarlo, pues cada vez que cae agua del cielo, sus ventas se ven afectadas, ya que también caen por los suelos. No, pues ha bajado un poquito. ¿Por qué? Por el mismo, por el tiempo, por el agua y todo eso. De lo que vendemos son unos 200, 200, 300 máximo. ¿Quiere decir que no se antoja mucho la nieve cuando está lloviendo? No, no es que, o sea que no se vende por lo mismo, por el agua, porque está lloviendo, pues. Y bueno, a mí también no me conviene así estar trabajando. ¿Por qué? Porque no me gusta estar trabajando así cuando está lloviendo. ¿Se moja? Aparte de eso y también, bueno, los clientes también se mojan, y así también ya no les antoja a la gente. No, pues muy despacio, ahorita no hay mucho negocio. ¿Por qué, oiga? Por lo mismo, por el turismo no vienen. ¿No vienen? No, no hay negocio en Ugalés. ¿Y la lluvia no les está ayudando? Tampoco la lluvia. Depende, no puedo saber, 200, 300. ¿Y ahorita con los días lluviosos, cómo han estado? Para comer. Son un poco medio flojas, un poco medio calmados. ¿Sí? ¿Por qué? Sí, pues por la situación que no hay dinero y por lo mismo de la lluvia. ¿La gente no se le antoja mucho lo helado? Lo helado no. Casi malas aguas frescas y sodas. ¿A usted le ponen alguna cuota diaria por vender? Sí. ¿Y qué pasa si no la venden? Pues no ganamos nosotros ni el patrón. Para don Abraham y Juan Manuel no todo es pérdida, pues han comprobado que la lluvia y las bajas temperaturas benefician y les costea, dicen, en gran medida el ingreso diario de sus negocios. Mejor que cuando no llueve. ¿Mejor? A ver, ¿por qué mejor? Porque la gente entra en más deseos de comer dulce. ¿Sí? Pero su... Y en tiempo de calor casi no se venden. Claro que si se quita, si se cierra, pues la gente nomás se pasa, se pasa. ¿Aproximadamente al día, en un día que no es lluvioso, usted cuánto vende? Pues vendo 300, 400 pesos. Ok, ¿y en un día ya con lluvia, aproximadamente? No, pues con lluvia. Ah, ok. ¿Y sin lluvia? Pues vendo la mitad. ¿Cómo? ¿En la mitad? Sí. Muy bien. Entonces, quiere decir que los días lluvios, o sea, ¿ustedes sí le benefician a comparación con otros vendedores ambulantes que dicen que les perjudican? No, a mí me ayuda. La lluvia, lo nublado, el frío. Como es dulce, se antoja más en tiempo de frío. La venta ha estado muy buena, ha estado muy suave. ¿Y con la lluvia? ¿La lluvia no ha bajado la venta? Fíjate que con la lluvia ha aumentado, ha estado aumentando, sí. A ver, ¿por qué? Cuando, mira, lo que pasa es que cuando llueve se pone más fresco y es cuando la gente empieza a comprar más tamales, como que se les antoja más. Y ahí es donde está lo bueno para nosotros porque desde a nosotros empieza todo ese movimiento y pues nosotros también empezamos a beneficiarnos. Con imágenes de Carlos Reyes para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.